¡Suscríbete! Los premios y la experiencia, yo hablaba recién fuera de micrófono con ellas y me contaban lo que significó un viaje a Chile, hasta autógrafos le pedía a la gente, sacaban fotos, querían sacarse fotos los chilenos con ellas, bueno, realmente muy lindo. ¿Quién hace punta? ¿Sofía? ¿Hay otra Sofía ahí? No. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Cumpliendo, porque les dije, este es como el programa de Mirta Legrán, trae suerte. Sí, tal cual. Trae suerte, yo siempre digo que los chicos traen suerte, así que bueno, antes y después, como corresponde, a pesar de tener un día hoy muy apretado, dije, no, en la agenda, primero de todo, Mami Patín no puede faltar, aunque sea cinco minutos, tienen que estar. Sofía, contame esta experiencia hermosa, linda en Chile, así sintéticamente, después un poquito cada una. No sé si hay una palabra que lo describa, pero inolvidable, inexplicable, impresionante, son algunos de los que podemos decir. Sí, la verdad que a pesar de que el viaje es largo, que cansancio, pero llegar y representar al país principalmente fue un orgullo. Qué lindo, qué lindo. Profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Marisa, bueno, me imagino, ¿no? Emocionante. Emocionante. Fue, o sea, no hay palabras para definir lo que uno sintió, ¿no? Fue realmente increíble. Nunca pensábamos, bueno, llegar hasta donde llegamos, el recibimiento que tuvimos por parte de ellos. Y, bueno, como dicen las chicas, ¿no? Tenían fans allá después, ¿no? Qué lindo. Bueno, sí, así que pedían, les pedían autógrafos, sacarse fotos y demás. Es más, hasta el jurado mismo las felicitó, porque muy femenina, muy artístico lo de las chicas, ¿no? Ahí están, claro, es la parte que ellas entran para hacer el grupal. Ah, pero con colores argentinos. Sí, 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 sí. ¡Eh! Mirá, qué bueno, qué bueno. Sí. Este, fue el cierre, eso fue el cierre del día sábado del torneo, porque el torneo fue tres días, nosotros participamos sábado y domingo. ¿Y era al aire libre? Ah, sí, allá particularmente se patina al aire libre. Lo único que habían conseguido era este col, era un patio de un colegio, con, ah, te echado, ¿no? Pero particularmente es una actividad que la hacen al aire libre. Qué lindo, qué hermoso. Sí, así que como cierre fue increíble, yo creo que nunca pensé derramar tantas lágrimas como ese día. Obviamente, después fue la parte de que uno canta el himno, ¿no? Que también fue... Ah, claro. Yo creo que lo canta con más fuerza de lo que uno tiene, ¿no? Una vez se ve cuando el rugby o el fútbol o el boxeo, en esa previa que cantan el himno, que uno está ahí, y eso que lo está viendo por televisión, vos te imaginás estar cantándolo, que sabés que sos vos el que va a representar al país. Exactamente, fue un orgullo haber representado al país porque éramos los únicos de la provincia de Córdoba y luego Mendoza. Qué lindo, hermoso. Solamente dos representativos habíamos. Bueno, hablamos con la niña. ¿Tu nombre? Micaela. Bueno, Mica, te diste un gustazo. Sí, la verdad que fue un viaje increíble y como decía recién Marisa, cantar el himno argentino en otro país es algo inolvidable, la verdad. Muy lindo, muy emocionante. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones de todo corazón. Gracias. Allá tengo, era... Mica también. Me parece que había dos Mica. Sí, sí. Mica, bueno, lo tuyo también, ¿no? Después de haber dejado un tiempo, volviste. Y en Chile. Y es inexplicable, como dicen las chicas, es muy emocionante, es como que las lágrimas no las podés contener, ya sea cuando patinás o cuando cantamos el himno, fue increíble. Además el trato de los chilenos muy simpáticos, muy amables, todos con nosotras. Ah, sí, sí. Sí. Y había muchos grupos, digamos, muchos representantes de países, digamos, competidores. Sí, muchísimos, Marisa, la cantidad creo que eran como 600 patinadores en general. Por eso estaba habido también en tres días en la competencia. Entonces estaban separados en tres días. ¿Y de todo eso ustedes lograron el primer premio en grupal? Sí, sí, en grupales había menos de 600 grupales. Bueno, no, pero ponele que había 30, 40, no sé. Y, sí, por categoría. Qué bueno, qué bueno. Pero, sí, no, muchísimos chicos, muchísima gente y, no, y re lindo además todo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me decía recién, yo siempre les conozco el apellido de Cavaglia, pero no el nombre. Luciana. Luciana, porque si me hace un lío con el nombre. Luciana, vos recién mirabas a tu amiga al costado y le decías, a esta edad, nosotros. Sí, sí. Y a las tres. Obvio, que somos las tres mayorcitas. Como si fueran ancianas las tres, no sé de dónde sacaron ustedes. No, bueno, pero ya. Una corredora de bicicleta ahí que anda todo el día en mountain bike, que para esto ella debe ser. Pero, bueno, nosotras somos las tres mamás, las tres mayores. Sí, sí, sí. Las mami, las mami patinas de verdad. Nosotros, claro, somos las verdaderas mami patinas. Entonces, como que, bueno, de decir a esta edad que nos suceda esto, no, increíble, increíble, increíble. La corio tiene una parte de un tango electrónico y la otra mitad es No llores por mi Argentina. Así que imaginate. Ah, esto que están haciendo ustedes. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, imagínate la emoción de sentir esa canción. ¿Está con audio eso, chico? A ver. Déjenme, déjenme escuchar. El final, bueno. Ahí cuando nos agarramos de las manos, todos estábamos temblando, bueno, los ojos llenos de lágrimas. No, una emoción hermosa, 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 hermosa. Bueno, Silvia. Silvia. Silvia, vos también sos mami patín. Y bueno, sí, ¿no? Qué experiencia. Ahí está, altura de la vida. Sí, fue maravilloso. Aparte, o sea, lo esperamos tanto este viaje que realmente lo disfrutamos tanto como lo esperamos. Y aparte, lo increíble de ver la cantidad de patinadores en tres días, que le digo a las chicas, como que ya me cansé de ver tantos patines. Claro, claro, sí, sí. De las 9 de la mañana a las 7 y media, 8 de la tarde. Y esto que era un campeonato sudamericano, un encuentro sudamericano, ¿qué nombre tenía este evento? Copa Internacional. Copa Internacional, sí, sí. Mirá vos, mirá vos. Pero, no, como experiencia muy linda, aparte de la gente que conocimos. Próximo viaje a Europa. Sí, la verdad que... Empezamos desde ahora, sí. Pero, no, la verdad... O sea, a mí lo que más me sorprendió fue cuando hicimos el grupal. Aparte que yo le decía a las chicas, es hermoso el grupal nuestro. Inclusive, amigas mías, yo le decía, yo sé que nosotros nos va a ir muy bien con el grupal, por lo que era. Y, más allá que a nosotros nos llegó mucho, a ellos también les llegó, porque te das cuenta cómo nos ovacionaron cuando lo hacíamos. Sí, 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 sí. Así que, muy contenta. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Ivana, ¿te vas a quedar con Pati o con bicicleta? Ambas. Ambas. Ambas, sí. Son experiencias distintas, son otras vivencias y creo que todo suma en la vida hacer cosas distintas. Y, aparte, es algo, es como decir, estoy viviendo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Así que, bueno. Esto sigue, obviamente. Seguro. Ahora con semejante medalla que tienen colgada. La Sofía está inclinada para adelante, así. Son más pesadas las medallas que ella. Bueno, Marisa, cierro con vos. Te digo gracias. Gracias por haber puesto nuestra bandera también por ahí, porque he visto la foto y la hemos cargado. Veo que no han llevado la bandera por llevarla, la han llevado y la han lucido ahí en algún par de fotos. Así que, bueno, muchas gracias en nombre de la radio, en nombre del programa. Y en nombre de Hernando, che, en nombre de Hernando, gracias por ser nuestras embajadoras. Bueno, y nosotros también agradecer, porque todo el mundo nos apoyó, algunos nos emposorearon. Así que estamos muy contentas, ¿no? Porque si no, no hubiese sido posible este viaje, obviamente, ¿no? No, no, duermen. Si no, no. Pero bueno, estamos muy contentas y muy agradecidas con todo, con todo, Hernando. Y fue un orgullo representar. Feliz fin de año, feliz Navidad, buen año, buen año. Y que el 2016, bueno, será Europa o será otro país limítrofe, no sé. Claro. Porque ya ahora ya les queda chico ir a Río Tercero, a Tancacha. Sí. ¿Quién se va a animar a decir, no, no, este grupo? No, te digo más, fuimos invitados con... Ya empiezan las invitaciones. Claro, por otros profesores, el año que viene se realiza en Brasil un Open. ¿Qué tal? O sea, entra Brasil, Colombia, Argentina, Chile. Y ustedes tienen el pasaporte ya para ir. O sea, digamos, ¿pueden ir? Sí. ¿Están invitadas? Sí, sí, estamos invitadas. Ah, vamos a Brasil, entonces. Ya vamos a Brasil, el año que viene vamos a Brasil. Bueno, habrá que empezar a trabajar para... Hay que empezar a trabajar y juntar la plata. A juntar la plata. Los reales. Sí, los reales. Ahora fueron pesos chilenos, allá reales. Allá reales. Gracias por venir. No, gracias a vos. Hay un saludo, un saludo, espera, espera. Un saludo, que yo estaba con el papel en la mano, no sé por qué. Un saludo para la chica de Mami Patín de parte de Tito Ferreira y familia. ¡Ah, mi tío! Que vio las fotos en el Facebook y capaz que esté mirando el programa ahora por internet. Así que para Tito un saludo muy especial. Gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias. Muchas suerte. Tando y volvemos. Mateo, Mateo.